Hola, buenos días. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien. Yo me siento muy animada por estar contigo el día de hoy. ¿Sabes? Vamos a iniciar con un pequeño canto. Pero antes me voy a presentar. Yo soy la maestra Laurita López Salazar y vamos a trabajar el tema de la rima que te anima. Así que continuamos con nuestro canto. Y dice así. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Espero que tú igual. Bravo. Es muy sencillo y seguramente ya te lo aprendiste, ¿verdad? Bueno, ¿sabes? Quiero contarte algo que me pasó. ¿Qué crees? Estaba en mi casita recortando mis estampas para mi colección. Y tengo una prima que estaba en su recámara haciendo su tarea. Mientras yo recortaba mis estampas, sí, estaba trabajando con mis tijeras. ¿Qué crees que me pasó? Sí, me lastimé mi dedito. Mira, observa. Me corté mi dedito y dije, ¡ay, mi dedito! Entonces mi prima llegó corriendo y me preguntó, ¿qué te sucede? Y yo le respondí, mira, estaba recortando mis estampas de mi colección y me lastimé mi dedito. Me corté mi dedito. Y ella me dijo, no te preocupes, no es grave y pronto estarás mejor. ¿Y qué crees? Me dijo lo siguiente, sana, sana, colita de rana. Si no sanas hoy, sanarás mañana. Seguramente tú también lo has escuchado. Y yo le dije a mi prima, oye, me gustó mucho lo que me dijiste. Y ella me respondió, seguramente te gustó porque es una rima. Y yo le dije, ¿una rima? Sí, una rima. Ella me explicó, la rima son palabras que terminan con el mismo sonido. Y yo dije, ¡ah, ya entendí! Ahora, yo te invito a ti que estás en casita con tu familia o tus amigos. ¿Te gustaría descubrir qué es la rima? No te escucho. Bueno, acompáñame. Para esto te voy a presentar algo que te traje. Y esto es una caja misteriosa. Sí, obsérvala, obsérvala. ¿Qué te imaginas que tengo adentro? ¿Un dinosaurio? No, no creo que alcance un dinosaurio acá. ¿Qué será? ¡Dulces! Tampoco traje dulces. No, 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 no. Sigue adivinando. Bueno, vamos a continuar y te voy a presentar las siguientes fichas. ¿Pero qué crees? Te quiero invitar a que te pongas de pie. Ponte de pie, ponte de pie. Vamos, vamos. Levántate, levántate. Eso. También le puedes decir a tus amigos, a tus primos, a tus familiares que están al lado tuyo, que se pongan de pie porque vamos a jugar. ¿Quieres jugar? Sí, ¿verdad? Bueno, a continuación te voy a presentar unas fichas. En ellas nos darán unas consignas. ¿Qué es eso? Bueno, unas instrucciones a seguir. Para esto, te invito a que actives tu sentido del oído. Una, dos, tres. Y tu sentido de la vista. ¿Cómo hago eso? Bueno, abre muy bien tus ojos. Abre muy bien. Abre enorme, enormes tus ojos. Así como el lobo feroz. Bueno, sé que ya estás preparado y vamos a iniciar. Escucha con atención. Mientras yo te las presento, tú las vas a realizar en tu casita. Vamos a iniciar con la primera. Y es, dijo Toto el elefante, a saltar para adelante. Eso, lo estás haciendo súper. Saltando, bravo. Continuamos con nuestra siguiente ficha. Y es, dice León Don Tomás, que camines para atrás. Acompáñame. Caminamos para atrás. Tú tienes mucho espacio en casita, ¿verdad? Bravo, bravo. Le estás haciendo excelente. Ahora te voy a presentar otra ficha. Dice la gallina cocoquita, que abras la boquita. Abre tu boquita. Bien, bravo, bravo. Seguimos con otra ficha. ¿Te estás divirtiendo? Sí, yo también. Dice, quiere Doña Hormiga que te rasques la barriga. Ráscate tu barriguita. Ráscate tu barriguita. Bien. Y tenemos otra ficha que dice, que dice lo siguiente. Dijo el sapo Baltasar que con un pie tienes que saltar. Vamos, inténtalo, inténtalo, inténtalo. Eso. Bravo, muchas felicidades. Estas fueron nuestras fichas de la caja misteriosa. La dejamos a un ladito porque continuamos con nuestro siguiente juego. A continuación te voy a presentar estas imágenes. Tú me vas a ayudar a identificar la palabra con la que rima la primera. Por ejemplo, te voy a presentar un conejo. Avión. Atención, ¿eh? Y espejo. Ayúdame a eliminar la que no corresponde a la rima. Te escucho. ¿Cuál será? ¿El espejo? No, 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 no. Conejo. Avión. Espejo. ¿Cuál vamos a eliminar? Sí, avión. Eliminamos nuestra imagen del avión. Y ahora sí queda nuestra rima. Conejo. Conejo. Espejo. Bravo. Continuamos con la siguiente. Ya vamos entendiendo de qué se trata, ¿verdad? Bueno, te voy a presentar un caracol, una araña, con mucho cuidado porque me puede picar, y un sol. Observa. ¿Cuál de estas fichas vamos a eliminar para que nos quede solo la rima? ¿Será caracol? ¿Será sol? ¿Será araña? Sí, vamos a eliminar la araña. Y ahora sí nos queda caracol, sol. Bien. Te felicito. Eres súper inteligente. Bueno, te voy a presentar nuestra siguiente serie de fichas. Y es una tortuga, león y oruga. ¿Cuál de estas tenemos que eliminar para que nos queden solamente las palabras que riman? ¿Será tortuga? No, 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 no. ¿Será oruga? No, no, no. ¿Será león? Sí, acertaste, león. Ahora nos quedamos con nuestras imágenes de las palabras que riman. Por ejemplo, tortuga y oruga. Bien. Te felicito. Eres muy inteligente. Seguramente mamá y papá estarán orgullosos de ti, ¿verdad? También tu maestra del fresco. Ahora pon mucha atención porque continuamos con otras imágenes. Es muy, muy fácil para ti, lo sé. Te voy a presentar a continuación estas imágenes. Vamos a centrar la atención en esta que está en el centro y es una manzana. Ahora, observa las imágenes que están a su alrededor. ¿Cuál de estas cuatro imágenes te imaginas que riman con la palabra manzana? Yo te las voy a ir nombrando. Cuando tú escuches una palabra que rime con la palabra manzana, tú vas a dar un aplauso así muy fuerte. ¿Va? Vamos a iniciar. Manzana, pato, helado, calcetín o campana. ¡Bien! Manzana, campana. Y doy un aplauso. ¡Bien! Lo estás haciendo. ¡Excelente! Una segunda imagen. Y se trata de lo siguiente. ¿Qué rima con pala? ¿Será ojo? ¿Será dado? ¿Será koala? ¿Será guayaba? ¡Sí! ¡Koala! ¡Pala! ¡Koala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oye, qué inteligente eres! Muy bien. Seguramente estás aprendiendo, pero todo te estás divirtiendo. Ahora, te invito a que cantes una canción conmigo. Seguramente la conoces. Y vamos a hablar de una rana. ¿Te sabes alguna canción con esta palabra? ¿No? Bueno, no te preocupes. Vamos a cantar. Y dice así. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, de capa y sombrero. Cucú, cucú, pasó una señora. Cucú, cucú, con traje de cola. Cucú, cucú, pasó un marinero. Cucú, cucú, se puso a bailar. ¡Bravo! Cucú, ¿sabes? Quiero preguntarte algo. En esta canción, ¿identificaste alguna rima? ¿Sí? Bueno, si no la identificaste, no te preocupes. La podemos volver a cantar. ¿Te gustaría? Bueno, pues vamos a cantar. Comenzamos. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, de capa y sombrero. Cucú, cucú, pasó una señora. Cucú, cucú, con traje de cola. Cucú, cucú, pasó un marinero. Cucú, 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 se puso a bailar. ¿Te gustó? Sí. Bueno, te invito a que ahí en casita, con el apoyo de un adulto, identifiques la rima en esta canción que acabamos de cantar. Seguramente, quien está contigo se la sabe. Y eso será muy, muy fácil. ¿Cómo ves? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué crees? Vamos a pedirte que ahí con un adulto que está junto a ti, le puedes decir que venga, que venga un poquito aquí a verme, para que escuche la indicación que te voy a dar y necesitamos de su apoyo. A ver, te pregunto, ¿quién está contigo? ¿Quién? ¿Tu mamá? Sí, seguramente está haciendo el desayuno o la comida, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, los otros amiguitos, ¿quién está contigo? ¿Tus primos? ¡Órale, qué divertido! Muy bien. ¿Quién más? A ver, vamos a escuchar a otros amiguitos. ¿Quién está contigo? ¡Tu abuelita! Muy bien. Seguramente tu abuelita te va a apoyar para realizar esta actividad. A ver, vamos a preguntarle a otro amigo, ¿quién está contigo? ¿Quién te está ayudando? ¡Tu hermano! Muy bien. Seguramente que entonces lo van a lograr y lo van a realizar rápidamente y muy bien. Vamos a poner atención. Te voy a presentar algunas fichas. Esto lo puedes hacer en casita con algunas imágenes que tengas a tu alcance o puedes recortar de algunos libros, de algunas revistas, para que te salga de la manera correcta. Ahora, vamos a decirte lo siguiente. Te voy a presentar una imagen. Tú lo vas a hacer con tu familiar. Por ejemplo, observa la piña y tu familiar te va a mencionar una palabra. Por ejemplo, niña. ¡Bravo! Y así muy rápido. Cada vez lo vamos a hacer más rápido. Por ejemplo, sirena. ¡Ballena! ¡Sí! ¡Muy bien! Oye, ahora, ¿qué crees? Nuestro tiempo ya se está terminando, pero no te preocupes. Como te lo decía, espero hayas aprendido, pero sobre todo te hayas divertido. Bueno, te recuerdo mi nombre, no lo olvides, mi nombre es Laurita López Salazar y nuestro tema fue La rima que te anima. Espero te hayas animado. Me despido de ti. Nos vemos para la próxima. Te mando muchos besitos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video